Al final, nada más y nada menos que de Monreal en la séptima categoría, Eduardo Bickop enfrenta a Ignacio Folgueira Y lo estás viviendo a través de circuitotenis.com en esta que es la cancha número 11 del club No es ningún club, es el abierto y aquí se disputan dos estilos de juego Tal vez más potencia, pero más inteligencia, más cabeza, efectos ¿Vos me dirás de quién es quién? Bueno, míralo, ya te vas a dar cuenta Bickop, Folgueira, Folgueira Bickop Por un lugar, el cuadro de honor de esta temporada 20-22 Muy bien jugado lo de Eduardo Se queda muy corto Nachito Y lo mete en jugado Buena bola Que buena bola, paralela Plantado bien en la base de la cancha En el fondo de la cancha, perdón Estaba mirando el partido De al lado Bien plantado para pegar ese drive paralelo Y logra Un puntito Luego ataca Con la derecha Buen punto En el vértice De la cancha Mete la bola Donde duele, que dolor La esperó afuera Nacho Y la bola entró muy bien Bien jugado Los tantos descansan Y gran Gran momento para Bidcock Hay que aprovechar Hay que seguir firme por ahí Gracias por ver el video